otra cosa lo recomiendo que reciclen por ejemplo ya el mismo envase que he utilizado por ejemplo el aceite que derrame el aceite aquí le derrame el aceite que lo saque del carro lo recomiendo que reciclen bueno para el medio ambiente y para uno mismo hacerle todo para enviar hasta allá ya lo tapé todo ahora voy a resetear la vida del aceite que muestra ahí en el tablero el carro cuídense y eso voy a hacer ahora mismo ok ya lo prende el carro ahora voy a resetear la vida del aceite como ven ahí está 15% como lo hice como 7000 millas creo o algo así ahí está a ese esa cantidad de esa cantidad de aceites lo cambié por ejemplo ese número de aceites ahora voy a resetear la vida del aceite como les dije ok cambiará aquí está lo presiono 10 segundos más o menos con 10 segundos y cuando comienza a parpadear lo presiono dos dos veces creo no no funciona ok voy a hacerlo de nuevo 10 segundos ok ahora presiono otra vez fuerte unos segundos y ya lo reseteé de nuevo la vida del aceite del carro y ya está es de todo muchas gracias cuídense compartan este vídeo con los demás suscriban si desean hasta el próximo vídeo que Dios los bendiga pásenlo bien cuídense